El destaca radio, la radio que molesta en el otro lado. Escuchaba al padre cuando yo le preguntaba qué pensaba de los ejecutores de la política para no ponerle nombre y no comprometerlo a él. Y él hablaba de insensibilidad. Y a mí me parece que ahí hay algo que hay que debatir, que hay que hablar, que es que hay una parte de la sociedad que realmente piensa en el otro, incluso quizá por necesidad, ¿no? Viste que el ser humano tiene esa necesidad de vivir en manada, y qué sé yo. Y una vez que estás en la manada, querés agradar a la manada, que te quieran, que te reconozcan, que aunque sea te saluden, qué sé yo. Y entonces vos vas teniendo ese cariño por la gente que te rodea, que empieza con los amigos y con la familia, y que después se puede ir extendiendo. Y uno termina enamorado de su pueblo. Y después cuando empezás a viajar, empezás a querer a otras culturas. Y entonces te vas convirtiendo en una persona que tiene una empatía con los demás. Eso me parece que, más allá de las cuestiones técnicas de qué quiere decir un progresista, eso me parece que es una muestra de identidad de las personas que tienen eso. Ahora, del otro lado, y por ahí hay parte de la grieta, hay una idea de individualismo que, obviamente, si vos te priorizás a vos, obviamente que en algún momento deja de interesarte el otro. Y como no existen personas que se levanten a la mañana y digan uy, qué hijo de puta que soy, las personas justifican su accionar. Entonces, ese desprecio por el otro se lo justifica. Y entonces aparece uno y te dice, no, lo que pasa es que este es un planero, este es un lloriplanero, este es un jubilado que no aportó. En realidad, uno escucha cifras de periodistas importantes, ¿no? Y dicen, solamente trabajan 8 millones y 22 millones reciben cosas del Estado. Eso es mentira eso, ¿sí? Ni trabajan 8, trabajan 20, ni tantos reciben plata del Estado. En todo caso, no podés decir que recibe plata del Estado un jubilado que aportó la plata de él. ¿Sí? Este, pero no importa. Lo que hace eso es darle argumento a la persona que en algún momento de su vida cambia la empatía por el desprecio, por el otro. Y ahí me parece que hay una grieta que no puede salvar a Alberto. Alberto puede hablar con Mañeto, ¿viste? Que el otro día le dijo a Mañeto, Héctor, vos no me dejás mentir. Yo no sé si lo estaba cargando, porque justo al tipo que todos decimos que miente, Clarín miente, Mañeto miente, él le dice, bueno, me dejás mentir. Este, yo creo que por eso se enojó Mañeto. Pero digo, eso no se arregla, ¿entendés? Nosotros tenemos un problema claramente que tenemos una élite que no se conforma en una burguesía nacional, que no alinea sus intereses con los del pueblo, y ese es un enorme problema que tenemos para cualquier gobierno. Ahora, además, en el seno de la sociedad, este tipo de gobiernos sacan lo peor, sacan el individualismo, sacan el egoísmo. Y eso, el priorizarte vos, al mismo tiempo, mientras vos te vas priorizando vos, vas dejando al otro a un lado. Vas dejando al otro a un lado. Entonces, ahí sí hay una enorme grieta. Entre una parte de la sociedad que fue empatizando con todo el resto, y que es feliz si el resto es feliz, y que es desgraciado, aun si a él le va bien, si el otro está mal, entre ese y el otro que se prioriza el mismo, y por lo tanto va haciendo crecer su desprecio hacia el otro, y hay una grieta que no se arregla con un discurso. Se van conformando dos bloques, y esto no está pasando nada más que en Argentina. Está pasando en el mundo. Porque hasta la caída del muro de Berlín, había desde los estados un cuidado por las sociedades, y con una narración de ese cuidado. Es decir, en Europa, por ejemplo, había un estado de bienestar, y al mismo tiempo había una narración de que eso era lo que estaba bien. Cuidar al otro. Cuando cae el muro de Berlín, el capitalismo le pierde el miedo al comunismo porque no existe más, y empieza el sálvese quien pueda, también cambia la narración. Entonces empieza la narración de la meritocracia, y de que lo importante sos vos, y lo importante es ser un tipo exitoso, y el otro es un perdedor. Y después empieza el desprecio. Bueno, esa grieta entre la gente que quiere cada vez a más gente, y se siente feliz, y encuentra la felicidad en ese amor hacia los demás, y la gente que se quiere a sí misma porque necesita, para ser feliz, no solo ser exitoso, sino que su éxito se diferencie mucho del otro, ahí hay una grieta muy profunda, y que va a tardar mucho tiempo en sanarse. Después además tenemos los periodistas que todo el tiempo están dando manija, pero me parece que ahí hay un tema que tenemos que empezar a charlar. A mí me cuesta mucho, me están invitando mucho a los medios, y yo digo que no, porque me cuesta mucho charlar con una persona que es hipócrita, que dice, bueno, Cristina y Macri entre los dos alimentaron la grieta, pero no podemos empezar a charlar así, porque no es así. Y mirá que yo la conozco a Cristina, y te puedo decir cosas en contra, se ha dicho, de su carácter, de su soberbia, sí, 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 claro, pero no podés comparar con un tipo como Macri, que organizó una persecución, que organizó una persecución contra la oposición, que los metió presos. Entonces, es muy difícil llevar ese debate a los medios, pero me parece que deberíamos llevarlo. Ahora, sin mentir, sin mentir, digo, yo veo debates, ayer hizo uno, es lo toguiasta, y los tipos que cuando empiezan dicen, bueno, lo que pasa es que este gobierno le fue mal económicamente, pero hizo grandes avances por la república, ¿y cómo empiezo a hablar yo ahí con ese tipo? Totalmente. ¿Entendés? Nos traes un amigo, que hace un tiempo que no lo veo, pero que lo quiero, y votó al PRO, y me dice, hacía tres meses que me he echado esos cinco años, y me dice, bueno, pero reconocé Roberto que ahora hay mucho más libertad, los periodistas dicen lo que quieren. Yo digo, pelotudo, ¿estás hablando con un censurado? ¿Cómo me vas a decir eso a mí? Entonces, ellos han logrado que hasta el tipo que está ahí al lado tuyo, ignore cosas como, ¿no? Los que estamos censurados, los que están presos, la persecución, ¿no? Ayer me decían, no, Mañeto acepta que la justicia, este, haga justicia con Cristina, ¿no? Y vaya, este, sacándole los cargos, pero Cristóbal López no. Entonces, la justicia es mañeto. Entonces, es muy difícil debater así, pero me parece que no hay forma de que se arreglen las cosas sin charlarlas. Sí. ¿No? Volviendo a este programa, obviamente en un momento sale también esto, como gran logro del gobierno, la libertad de expresión, este, inédita. Dice, por ejemplo, estamos acá discutiendo, yo obviamente le digo que no, y dice, bueno, pero mira, este espacio de la televisión pública, sí, es un espacio de la televisión pública que está una vez por semana, y que invitan a un periodista de Página 12, y por ahí a otro de S5N, y después ya hay estudios muy fundamentados de académicos diciendo cómo la televisión pública ha favorecido largamente a los funcionarios y a los candidatos. Martín Becerra es un estudio muy grande. es un estudio muy detallado de cuántos minutos le dedicaron a cada uno, y es, la diferencia es abismal. Claro. Abismal. Así que también ese argumento es falso, y en todo caso además, este gobierno no necesita de la televisión pública porque todos los canales privados son oficialistas. Pero es que... Por eso no necesita de la televisión pública. Pero es que ese es el punto. Lo mismo cuando Cristina habla de las cadenas nacionales. Che, no necesitas cadenas cuando tenés cadena privada, nacional, permanente. Che, todo es una cuestión de contexto. Este tema... Mirá, el otro día fui a ver la película de Los Giles, esta de Darín y Brandoni. A mí Brandoni, viste, me genera una cosa muy fuerte, porque para mí, yo no sé si no es el mejor actor argentino, si no está, está ahí dentro de los tres, cuatro, qué sé yo. Es excepcional como trabaja ese hombre. Y uno piensa que para hacer ese trabajo tenés que tener sensibilidad. Con él debería correr el aspecto ese de que es un insensible. Pero sin embargo, yo lo escucho decir cosas como lo de la República. Ahí el Tano me lo ha escrito. La cantidad de cosas... O sea, los tipos persiguieron a todos los jueces que le hacían algo a ellos. Después persiguieron a los jueces que no le hacían lo que ellos querían a los otros. ¿Te acordás cuando la cámara esa que no quiso meter en cana a Desocio y a Cristóbal López lo bajaron a todos? Entonces, yo no puedo creer que digan que hay república. Nunca hubo una persecución así. Como se llama, cubría. Serviré cubría. Dijo, yo nunca vi una cosa así. Mirá, hace como 50 años que está la justicia. No, nunca más, claro. Entonces, digo, ¿cómo puede ser? ¿Lees solo a La Nación? No sé cómo... Es eso también. ¿Será eso? Yo creo que leen solo Clarín y La Nación. Entonces, se hacen una idea de otro país. Entonces, cuando te hacen los argumentos... Son casi todos los títulos de Clarín y La Nación. Pero vos le decís, pero esto es lo que estás diciendo es lo que dice Clarín, digamos. No es un razonamiento tuyo. No razonan, o sea... No, además, si vos decís eso, si estás, por ejemplo, te invitan a Corea del Centro, te invitan a un lugar amplio donde tenés todas las voces. Tenés a los psiquiátricos antiquirineristas y tenés a los antiquirineristas con lectoescritura más o menos resuelta. Tenés todo eso. Es muy fácil. Digamos, lo más fácil es decir, bueno, sí, no estuvo bien Macri, pero la verdad, la República y COSO, no tenés la menor idea de lo que significa, pero estás en aguas tranquilas. Si vos decís, durante el gobierno de Macri se persiguieron periodistas o incluso dueños de medios, tenés que dar explicaciones. Y ahí te van a meter a fuego lento, te van a decir, che, Cristóbal López afanó Guita a la FIP, ¿de qué me estás hablando? Entonces, la verdad, es más fácil tirar eso. O sea, todas las notas que ya salieron de que Cristóbal López no le debía nada, No, eso no lo leemos. Eso no existe. No existe. No existe. No, no. El otro día me decían, ahora me pasan todos los días en el Canal América, que yo agradezco, que me pasa que me viene bien. Pensé que terminó un video mío y Débora Pláger le dice, bueno, este habla para el que le da Guita, que estás bien con todos los gobiernos. No, yo, ¿en serio? ¿Yo estoy viendo todos los gobiernos? ¿Yo que estoy en YouTube? Si hay algo. YouTube es un peso de pauta. Soy el único periódico que tuvo que pararse y decirle a la gente, muchachos, páguenme el sueldo de a mí, a mis empleados, a ustedes, porque yo no tengo nadie, no tengo ningún acuerdo con nadie. O sea, esa cosa de la posverdad, yo digo cualquier cosa, porque mirá que podías haber elegido otro para decir eso, ¿no? Es que es un tipo que le hicieron todo eso. Pero cuando, la otra vez tenemos entrevistado, no me acuerdo que es psiquiátrico, y el tipo decía, no, porque perseguían durante el kirchnerismo, perseguían, me acuerdo, viste los afiches, los cúpidas, las cúpidas, ya lo escuché en los últimos días, y 678, que perseguía a periodistas, 678 perseguía, es decir, yo recuerdo... Yo la vi por la noche de julio a Sandra Russo corriendo. A Sandra Russo, a Moca, a María Moyano persiguiendo, y tenemos, en vez de decirle, che, es delirante, dice, sí, sí, yo padecí eso. ¿Qué padeciste, Ernesto? Querido, Ernesto, ¿qué padeciste? Lo padecía teniendo... Yo tuve una vez, en este lugar donde iba a adelgazar, cuando era gordo, Puigari, viste el que dijo Padilla el día que nos encontramos ahí, ¿no? Y en ese momento, la nota medía 30 puntos, y la nota hizo un bloque, de media hora, hablando contra mí. Había 60 personas ahí, y estábamos viendo la tele, y había 60 personas viendo como la nota decía que yo era un ladrón. ¿Yo, loco? ¿Cómo? ¿De qué está hablando? Yo no goberné. Tenía una empresa que tenía 6 programas, vos eras el conductor de uno de los programas, una productora con camaror, con editores, con periodistas, y los tipos decían, no, 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 le dan plata a Navarro, se la llevo a la casa. No, era la pauta que tenía todo el mundo, y era más chica que la de todo el mundo. Yo me acuerdo que la Nación saca un listado, y la productora nuestra era la número 63. Y yo tenía el programa que más medía en la tele, y encima tenía otros 5 programas, y este, y estaba 63. Y encima no te garpaban, era un desastre el kirchnerismo con la pauta. Y los tipos estaban diciendo que yo hablaba porque tenía pauta. O sea, ellos no querían que tuviera pauta ni siquiera con el kirchnerismo. Ellos no me dan, ¿no? El menemismo no me dio, ahora Maki no me dio, ahora cuando ellos tienen y le dan a la empresa mía, que es una pyme, que es una pyme, está mal. Y no es que lo hizo la Nata nada más. Después hizo un libro Mario O'Donnell con eso. Entonces, es muy difícil. Yo creo que la grieta es algo muy profundo, que está muy calado en la sociedad, pero que es muy difícil que nosotros trabajemos para salir de ese lugar con ese nivel de hipocresía. ¿Entendés? Sí, es muy difícil. Es muy difícil. Muy difícil esas discusiones cuando te niegan lo evidente. Aparte yo digo, si nosotros representamos hoy el 50%, hoy 55, estás diciendo vos ya en las encuestas de nuestra sociedad. O sea, nuestra manera de pensar debería tener otra representación en los medios, ¿no? Digo yo, no estar acá en internet clandestino. Lo fabuloso del otro lado de la grieta es que te lo venden no como una manera de pensar, sino como la manera de pensar. Yo me acuerdo de una entrevista en Novarecio, que es un periodista moderado, como lo prueba del uso de la barba, con Pablo Sirven. Novarecio emitía una duda sobre la posibilidad de que existiera eventualmente un hecho de corrupción durante el macrismo, y Sirven pegó un salto en el aire diciendo, no vas a comparar, los otros se robaron un PBI. Pablo Sirven decía, se afanaron un PBI y no es que Novarecio le pareció que era un tema para discutir y decir, pero te parece un PBI un PBI 2003 un PBI 2015 un PBI de Burundi y un PBI Alemania. Un nivel de discusión verdulería, digamos. Claro, pero quiero decir, es como, ese es el piso, ese es el piso y no lo vamos a discutir. Si se afanaron un PBI, bueno, a partir de eso podemos encontrar los matices. Y digo, los malos son los muchachos de 678 que son todos pobres. Claro. ¿Dónde tienen la guitarra? Son todos pobres. ¿No? Sí. A mí me han hablado de los problemas que tienen. ¿Dónde están los periodistas millonarios del lado nuestro? No hay. No, no, ellos tienen unos cuantos, ellos andan en camioneta, van al country, etcétera, etcétera. No, pero ahí me, mirá, yo llegué a Radio 10 cuando recién la había vendido a DAD y estaban todos los periodistas de ellos. Te juro, era una agencia de autos de Libertador. Era una cosa impresionante, impresionante el dinero que tienen los muchachos. Sí, sí. Y nadie dice nada. ¿Viste? Y este, y a nosotros nos hicieron una campaña, los tipos no solo no te decían quién era Macri, no solo no te decían lo que te iba a pasar, sino que cuando encontraban uno que lo estaba diciendo con cierto éxito de audiencia, le destruían la vida. Le destruían la vida. Yo te digo la verdad, no me queda ningún encono porque yo soy un tipo que tengo una vida feliz, la gente me quiere, tengo una linda familia, laburo con mis hijos, te he enamorado de mi mujer, yo soy feliz. Ahora, con eso no van a arreglar la grieta. ¿Viste? El otro día esa mujer que la agarró con Brancatiri porque Brancatiri fue a Miami. ¿A Miami? ¿No es fabuloso? ¿Desde cuándo Brancatiri no puede ir a Miami? No entiendo. No, porque vos sos nacional y popular y qué. Eso quiere decir que defiendo los intereses de mí, pero yo me voy a casi no de eso, me encanta el orto. Claro. Bueno, en el 55 se decía así, se dicen peronistas pero quieren veranear en Mar del Plata. ¿Viste? Lo mismo. Claro, los peronistas queremos que todos vayan a Miami si quieren ir. ¿Entendés? Ahora, eso porque le llena la cabeza de la gente. Eso, Zunino, que ahora se hace el que es nuestro, las tapas que hacía, tapas de noticias. ¿Vos sabés lo que es loco pasar por un kiosco y ver tu cara y que diga lacra mercenario? Eso me hizo Zunino a mí. Loco, esos tipos están locos. Están locos. Nosotros nos cagamos risa, viste, Pecky hace más cool, qué sé yo. ¿Cómo hace esas cosas? Entonces, con ese nivel de odio que generan Roa, el otro día, el día del Default, el editorial de Roa no fue sobre el Default, fue sobre Vudú. Pidiendo que Vudú siga preso. ¿Lo vieron? Sí, sí. Entonces, ¿vos cómo salís de la grieta? A mí me dicen, viste, la gente que va a llegar al gobierno, qué sé yo, tenemos que salir. Pero cuenten conmigo, claro que sí. Yo no tengo ningún enojo, no se hagan ningún problema, está todo bien. Yo lo que no veo es que haya del otro lado, ¿entendés? Yo no tengo ningún rencor, nada, porque tengo una linda vida. Pero yo no veo que ellos vayan a cambiar nada. Y la verdad es que yo veo que ahora algunos no me pegan y, ¿sabés por qué no me pegan? Porque tienen miedo, porque tengo un portal que tiene un millón de visitas. Es así, no porque dijeron la verdad que estuvimos mal con Roberto, es un tipo honesto, qué sé yo, nunca hizo nada, no le peguemos más. No lo hacen por eso. Pero esa no es la manera de relacionarse desde ese lugar. Además, yo no tengo el portal para pelearme con los periodistas. Además, vos sos un periodista militante y Laura Di Marco que explica que quien votó a Alberto es como una mujer que vuelve con el macho golpeador, es una opinión mesurada, independiente, cuando dice que el frente de todos es golpista, es una opinión mesurada, no es militante. O cuando leemos los penosos textos, el texto este de Vargas Llosa, ¿cómo pasamos de la fiesta del chivo a un texto de la vertería? Que va a haber algún medio que va a cambiar porque va a tratar de hacer negocios y qué sé yo, seguramente va a haber algún medio que se va a dar vuelta, uno ya se va dando cuenta. Pero los fuertes, los que tienen los fierro fuertes, siguen en eso, siguen en eso, no cambian. Se ha creado en esta sociedad como en otras, no en todo el mundo, pero en muchos países está pasando una cosa de clase, de casta, de odio, de discriminación, muy fuerte, que no lo solucionamos nada más que con buena voluntad. Y yo, no sé, Ernesto Teneva me llamaron dos o tres veces también. Yo le dije, no es que no salgo con ustedes, no salgo, en general no estoy saliendo a dar notas. Pero la verdad que si después lo pongo un rato y escucho que están diciendo esas cosas, qué ganas me va a dar después de dar un reportaje. ¿Viste? A veces, la otra vez uno del perfil me dice, no, no, no es que tenemos nada contra vos, te ponemos porque miden mucho las notas. Bueno, y poné una linda, loco. Si hablás bien de mí, también te va a medir. ¿Por qué tenés que hablar mal de mí para que te mida? Si la gente quiere saber cosas sobre mí, no podés poner una, qué sé yo, un poco más, por lo menos que no diga mentiras. Yo también sé qué tipos miden, pero por eso no digo que es un mafioso, ladrón, golpeador, y qué sé yo, viste, que todo, aflojá. Entonces, me parece eso, me parece que hay una diferencia profunda entre una gente que, ponele que, hagamos un análisis de lo psicológico, hay seres humanos que necesitamos querer y ser queridos, y hay otros que aparentemente tienen necesidades distintas. Eso es un tema profundo que con toda esta batalla cultural se hace más. Ahora, los que tenemos la responsabilidad, los que tenemos un micrófono y nos escuchan cientos de miles de personas y qué sé yo, bueno, si nosotros no nos metemos en eso, qué sé yo, la gente, y yo no veo, la verdad que no veo ningún cambio. No. No lo veo. No, no, la verdad que no. Al principio parecía cierta moderación, pero ahora como que todo volvió al mismo punto. Pero el paquete que no sirve tampoco. Sí, ¿para qué que no sirve? Porque a la primera se da buena. ¿Ves un tipo que el lunes dice, uy, yo no me di cuenta que la cosa estaba tan mala? No, vos lo que no te diste cuenta era que iban a votar al otro. No, como Luisito que dijo que no había investigado lo suficiente la pobreza. Claro. No, ahora está caminando. Mi mamá no investigó la pobreza y sabe que subió. Ahora está caminando por Lugano en este momento está investigando la pobreza. No, porque vos podés cambiar, pero sin hipocresía. ¿No? Sin mentir. Bueno, me equivoqué, discúlpenme. Yo igual, la verdad, en lugar de esos muchachos me tomaría un año sabático. Sí, 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 sí. No, porque lo que hizo Majul, sobre todo la última semana, ¿no? Todo lo que hizo, las escuchas ilegales, todo el tiempo hablando de Cristina, pero lo que hizo la última semana, esa invocación al voto, porque si no, estabas votando a Cristina y el autoritarismo y Venezuela, qué sé yo, es muy difícil volver de eso, porque eso, no hay registro periodístico que te salve de semejante... y de los halagadores, los tights de halagos que tenemos nosotros. Ah, bueno, sí. Nosotros nos ponemos que hagamos risa. El toc-toc te llama la historia. El toc-toc son la historia. El de la nata que dice, sé siempre como sos, a Vidal, que sos maravillosa y no hay una mujer como vos. Yo nunca había visto eso en mi vida. Blanca y pura, también. y Luis Majul con el clásico tiene algo de Nelson Mandela y estaba con Pablo Silvén al lado. Es difícil, ¿no? Y Pablo Silvén que no le dijo nada, lo miraba así. Podría decirle te parece. Te parece. Mirá que el otro es negro. Es por el patrimonio negro que tiene. Entonces, bueno, ahí hay temas profundos que juegan. No sé, digo, no digo que la economía crece más o menos por cómo nos llevemos, ¿no? Pero las sociedades tienen que tener ciertos acuerdos básicos. Y es muy difícil llegar a esos acuerdos básicos si estamos en un estado de guerra, ¿no? Parece que un día vamos a dividir el territorio y si de acá ustedes ya no son. Una cosa terrible. Una cosa terrible. Y a mí me dicen, le diría que hablé con un par de actores, que en la calle lo siguen barbeando. ¿Viste? Claro, la gente, ¿viste? Que se llenó de odio. No le importa mucho. ¿Viste? Por ahí con nosotros los periodistas dicen, tengo un poquito de poder ahora, ¿viste? Pero con los artistas no. Le siguen barbeando por la calle. Eso es lo que me llama la atención. Yo creo que ese odio no se extinguió. Vos en el editorial decías que, bueno, lo van a tratar de Alberto de desgastarlo rápidamente. Me parece que eso ya empezó, ¿no? Ya están tratando de todo lo que pasa de echarle la culpa a Alberto y se lo están tratando de hacer desde el gobierno hasta, bueno, este círculo rojo que apoyó al oficialismo y que ahora de determinada manera también trata, ¿no? de seguir con la misma guerra. Me parece que va a haber que esperar que va a haber que esperar que asuma Alberto Fernández y que... Porque por ahora no se ve ningún indicio de que esa guerra se vaya a terminar sino todo lo contrario, ¿no? Me parece que en los últimos días como que recrudeció. Y a mí me parece también que debería haber un piso mínimo que en los medios no puede estar cualquier persona. No es que todos los discos... Ayer lo decía Adolina, no es que todos los discursos son aceptables, ¿no? ¿Viste? Digamos todo lo que... A mí me parece que lo que dice Babi no es aceptable para estar en los medios. No, no, eso... Claramente no. No, no, no. Debería haber un piso mínimo. Perdón, Feynman diciendo la jefa de la chorra, la jefa de la banda, vos decís... Claro. ¿Cómo puede ser? No. Hay una responsabilidad estando delante del micrófono. ¿Viste? O sea, Babi le felicita a los policías que pegan, justifica si a la chica la violaron porque tenía la pollera corta y hay mucho... Yo creo que La Nata hace rato, La Nata, si vos lo escuchás, se parece bastante a Babi últimamente. Sí, sí, sí. Aparte del desprecio, el insulto, todo ese tono tan espantoso, ¿no? Claro, claro, claro. Bueno, yo he contado lo que me hizo La Nata a mí cuando murió mi madre en esos días, ¿no? Se cagó de risa, me perdió. Ese discurso de odio y a mí pensé que un compromiso de los canales si realmente quieren aportar algo. Así, mira, hay determinados tipos que no están para estar delante de un micrófono, ¿no? Entonces, si vos lo sostenés y me estás dando un mensaje a mí de ese tipo, porque viste que ese tipo vos lo hablás un rato y decís, sí, 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 sí. Yo lo aburé en Radio 10, no es que no le decían nada a Babi. ¿Viste? Ay, al rato se le sale la cadena. El tipo es así, es... No es distinto, no es que hace un personaje. Sí, y es difícil justificarlo para el medio, ¿no? ¿Por qué lo tiene? Porque medir no mide, o sea, es un tipo que está... ¿Por qué él los amenaza con un juicio? ¿Qué sé yo? No sé. Un tipo que está ahí insultando, diciendo cosas tan desagradables, rodeado de gente, porque se rodea además de gente desagradable. Sí, sí, sí. Que dice las mismas cosas. Bueno, entonces, se hace muy difícil de entender el medio, porque aparte me parece que hasta el propio canal tampoco le hace bien entender gente así, como que se va degradando la calidad del canal. Y como vos decís, tendría que haber algo de los propios... Tiene que venir esto de los mismos medios, ¿no? Porque si no sería censura si uno dice quién tiene que estar y quién no tiene que estar. Pero de los mismos medios tienen que ser. en un determinado momento, cuando termine este proceso electoral, alguna vez lo hablamos también de Clarín y de La Nación, tienen que hacer una especie de autocrítica, mea culpa de lo que ha sucedido durante estos años, la actitud que estuvieron, que claramente, primero que no convencieron a nadie, porque por el contrario, no les duró un año, o sea, la primera elección. Después toda la gente se termina dando cuenta, porque la realidad no se puede tapar. Pero, perdón, pero Clarín se quedó con Telecom. Quiero decir, fue una estrategia exitosa. ¿Por eso Vaneto dijo a Giovanni? Claro, no. Perdió el muñeco, pero Telecom se lo quedaron, digamos. Con lo cual, no tienen, no hay razones para cambiar una estrategia ganadora. Y la verdad, fue una estrategia ganadora. Es decir, Dugan el otro día hablaba de esto del efecto Nisman, que Nisman fue una de las claves para la victoria del 2015. Tienen todas las, los incentivos del mundo para seguir, seguir con versión Nisman de la vida, con Chorra, con, recordemos, digamos, le vamos a contar a nuestros nietos que un fiscal de la nación estuvo excavando la Patagonia buscando un PBI enterrado. Quiero decir, nos puede parecer demencial, lo es, pero fue exitoso, con lo cual, yo no descarto que el día de mañana otro que no sea Marijuan vaya a excavar. Como el dólar de Nisman. Claro. Se disparó y le echan la culpa a Cristina. Claro. Y lo del PBI hay mucha gente que le caló muy hondo ese término, porque hay gente que realmente cree que se robaron un PBI. ¿Cuánto es un PBI? Le preguntás a esa persona. Tenemos que hacer que Roberto Navarro no esté tan cómodo en su programa. Por eso dice que Navarro está cómodo en el programa, está contento, y si no, ahí llega. Llegamos al kurda, llegamos al... Le dije a mi mamá lo del bombero. Lo que ellos no quieren que vos sepas, te lo contamos. Cuando quieren que estés triste para quebrarte, te alegramos. Navarro 2019 Somos lo que ellos no quieren que seamos.